Oye, escucha, que aquí se reportan los más cotizados de la industria, los gringos, ¿oíste? Zumba. Ustedes no se crean tan inmortales, tenemos report pa' matar, no se truqueen con gringuitos récord, voy y verán que pasa. Tenemos los poderes de lucifer, pa' deparse pa' detonar, ustedes pa' que no vengan con feca, sabemos toda su vida. Esto es gringuitos récord, chuchito mare. Estamos con la ganga, a punto de dar la vuelta, no se traten de sublevar, saben que somos gringuitos y no hay revueltas, hoy los vamos a cazar. Estamos con la ganga, a punto de dar la vuelta, no se traten de sublevar, saben que somos gringuitos y no hay revueltas, hoy los vamos a matar. Todo lo que sube, baja aquí la vida a 360, salgo pa' la calle con el tombo de 70, el doble cada, aquí no entra, trato, estrato, peine, 30, que. Tengo una punto cuarenta, pa' volarte las patas, aquí somos ladrones y me robo a tu gata. Trato bien a la vida, la vida muy bien me trata, por CNN, BM, a mi lado una mulata. Bando bandolero, no hablen como maldi, si yo soy primero, las pistolas, chipe, diablo, si salta algún traicionero. Puro hermano, en la calle no tenemos ningún tío, Camilo, anda fome del envidioso, me río. Están asustados y ellos no saben qué hacer, suenan las pistolas, la área se nos va a prender, estamos sonando la familia y el poder, hablan como un choro y después se van a esconder. Tengo tú, si tú, si quieres, tú sabes como yo soy, lo que tú quieras te doy, estoy invisto como Floyd sin atraso, me paso por el aval o rechazo, mándame tu cuenta Ru para mandarte unos charchazos. Por el inicio y a todos los que hicieron que asomisos, les tumbamos la película sin darle breve aviso, yo los de C más caro, con cualquiera yo me paro y sin comparaciones con ninguno me comparo. Teníamos el control, la Lope está instalado al tambor, reviso y bajan pa' mi sector, activo con el láser y el adaptador, estamos en el área gerrón, a la vieja renca y la villa del sol, la combi más caro, dando un multio por la Zara, una niña con los míos, quiera que se embara, no me romquen de pistola, si no la disparan los míos, así que bajían los peines y borran la cara. Teníamos dos tambores y muchos peines caracol, Granada y la Gloss con extensión, nos tiramos la misión, palaceras en tu población, no me hables como un maldito que ando con mi pistolón. Soy de calle y no doy detalles, palazos pa' los killis, pa' Dios que no me falles, alumbra la pistola y esto yo le bajo el teo, este año yo me pego y yo sí que me la creo. Por lo que hace en tierra, ni muy siquiera en guerra, yo con cortes galácticos sonando pa' allá afuera, de ropa para Chile, de la Chile pa' la Europa, a mí por la tropa siempre importa toda la ropa. Vivimos en Chile, tengo ese caído ready como en Chile, no me romca de calle, no estoy bien poniendo en la city. Ready el armamento, fusilo como el destino y si me quieren bajar tú, saben que no tengo límite. Gringuito puro explosivo, tengo un peine 30 con el cargador verde reflectivo, andamos en el área contando el efectivo, soy gringuito hasta la muerte, soy gringuito y no me viro. Andamos controlando, la gente me está llamando, porque saben que el gringuito está sonando, yo único en el área saben que están matando, a Liga Mayor estamos llegando. Estamos con los flotas por te dar la vuelta, no se da a tener su elevar, sopan las pistolas, sopan las herramientas, hoy los vamos a matar. Estamos con los flotas por te dar la vuelta, no se da a tener su elevar, sopan las pistolas, sopan las herramientas, hoy los vamos a matar. Yo de cara por los míos, ya está mi brazo en cero, si hace falta traje el tuyo pa' mandarte unos certeros, ¿qué pasó? Camino con los gringos, los leales, no me hable como bandidos y no caja las vedales. Yo soy la música y tú estás visualizando, lo que estoy logrando de menor que lo ando buscando, y si quieren detalles, que flotas sabes que conocimos las calles. Me levanto y me persino pa' que en la calle Dios camine conmigo, ando sin la pera aunque tenga miles de enemigos, han tratado de matarme, pero aquí sigo vivo, gringuito, recorturo hermano, somos el mismo efectivo. Aunque no quieran me voy a pegar, tengo flotas que hacía falta desde que murió Biggie y tu barco, tenemos cuarenta y no los tiembra para disparar, lo que lo hicimos, pero hasta los tíos tienen que llamar. No te cruces, puede ser que con la plastilla abuse, llegaron los bandidos, prendan las luces, gringuito está matando, tu bazooka también están llamando, dándole cortes estamos matando. Ellos a mí me voy, estos me quieren ver mal, los que les hablan mucho pero no saben nada, y quieran o no quieran yo me voy a pegar, y si hablamos de pistolas nos vamos a reventar. Salimos y ya robamos el efectivo, le manos pido a mi espalda de los giles y enemigos, y cuando quisieron darme la pena le rebotaron, porque ahora viene a decirme que seamos un hermano. Estamos sonando, no me hablen como malditos, siempre estamos en el área acostumbrados a los delitos, siempre me ha tirado la mala, pero yo no me complico, las pistolas están ready, con los peines los derrito. Y el duro dentro y la pierna al tiro te tiritan, lo traemos ahora sin tenerla escrita, lo hacemos y lo hacemos sin refuerzo, todos los días comen rachos, no le ponen ni esfuerzo. Dímelo 23, ando borracho en poder, ready con la glopeta pa' hacerte ver a luz y fuera aborrecido. G-Flow tenemos todo el control, dímelo Iván que ahora contigo ya está en la conexión. Estamos todos activados, haciendo dinero por todos lados, compas los giles que envidian, yo los veo asustados, este corte no lo tienen, este flow es inventado, desde cero con los compas y venimos recargados, mal hablaos, los amarillos no caminan a mi lado, en la habitación del tiempo haciendo trabajo forzado, pues que los giles teñendo varios giles la han pateado, y sigo yo siempre firme con el vestido a mi lado. Están los laces, importante que se pasen, en mi combo una línea no usamos disfraces, t-t-tírense pa' acá y le soltamos la perrera, le cortamos la carrera, le llenamos el plamo de lances, cuidado, ya soltamos los perros salvajes, somos los que andamos comandando en la calle, ten cuidado que la herida puede ser letal y preparado siempre pa' los que no son reales. Vengo de familia peligrosa, tengo una cuarenta que está furiosa, que al conértelo en la cara se lo goza, con vouchera los giles, con balas se le destroza, te matamos como a Tony, por pollo lo mato sosa, y te enderezo, los ratones estamos cortando el queso, soy ringuito récord, ya pasé el proceso, me ponen el cora y no me olvido de eso, muchos quieren llegar al nivel pero ni siquiera me hacen el peso. Tenemos listos los metales, la glopeta por si sale algún atraco, pa' frontear como tú sabes, tengo a tu puta que se pela en mi nave, bebiendo todos los relaves, el envidioso habla siempre y nunca sabe, la gata me pide castigo, me pide que le meta con el latigo, tengo a todas las putas buscando efectivo, tú sabes nenita que yo me la vivo, arrancándote crisis, mira mi sonido, aquí en la cola siempre me la vivo, tu jeja me mira y se queda conmigo, estamos partiendo, mira como sigo. No se pase la película, que a esto no les compro, hacen la desconocida y en los cicos yo les rompo, ando con los míos sonando en el cacerío, y balazos pa' los giles que aquí se pasan a vio, comandando en la calle dueños de Santiago Norte, somos los que siempre caminamos con los portes, malditos en todos lados, no hay nadie que no soporte, ni me paso por el pico, su carga de pasaporte. Estamos por la ganga, a punto de dar la vuelta, no se traten de sublevar, saben que somos ringuito y no hay revuelta, hoy los vamos a cazar. Estamos con los freitas, a punto de dar la vuelta, no se traten de sublevar, sobran las pistolas, sobran las herramientas, hoy los vamos a matar. Gringuito Record, ustedes saben quienes somos, haciendo el puente con los ratones, eso es así, dímelo Iván el de las Cone, el maldito 23, a mí lo Andrés, dímelo Pato, Free Negro, dímelo Leo, Fabi Ramos, oíste, Lucho Pato, que era, los duracos, y qué pasó. , 3-6-2-2-2-2-2-2-2-4-3-1-4-5-2-2,-2-2-2-2-1-1-1-5-2-2-2-2-2-7-1-0-1-1-1-5-2-3.